Hay una lógica en Rusia que cuando se acusa al país de querer asesinar a alguien, por ejemplo, por envenenamiento con plutonio, como ha ocurrido en Gran Bretaña, y la persona sobrevive, el propio Vladimir Putin decía o ha dicho, si nosotros lo hubiésemos querido matar, lo matábamos. Esa misma lógica, exactamente la misma, utilizó el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, al asegurar en el día de hoy que las Fuerzas Armadas de Rusia no trataron de atacar al presidente de Ucrania, por Volodymyr Zelensky, en el día de ayer en Odessa. Y ha dicho que de haber fijado al mandatario como un objetivo, Moscú lo habría alcanzado, es decir, lo hubiese asesinado. El hecho es que no hubo ningún ataque a la caravana en Odessa. El hecho es que si hubiera fijado el objetivo, se habría alcanzado. Bueno, lo dijo el expresidente en su canal de Telegram, aludiendo, como les decía, al ataque ruso en el día de ayer contra Odessa, esta ciudad portuaria tan importante de Ucrania, donde Zelensky y el primer ministro griego, ustedes recuerdan, se encontraban de visita. Así que el mensaje fue claro. Si lo queríamos matar a Zelensky, lo hubiésemos hecho.